Este es un paciente que nos enviaron con diagnóstico de fístula anal. Como podemos ver, la resonancia magnética tiene una gran importancia en la evaluación de esta sospecha diagnóstica debido a la capacidad de resolución que tiene. Habitualmente lo ideal es realizar el estudio con secuencias T2. Ya habíamos comentado que la secuencia T2 en región pélvica es muy importante debido a que sin saturar la grasa podemos diferenciar muy bien la región de las fascias. En este caso aquí podemos ver muy bien la fascia perirrectal, podemos ver las divisiones de las fascias, podemos distinguir adecuadamente otras estructuras como en este caso los conductos deferentes, las vesículas seminales, pequeñas estructuras ganglionares, los haces de músculos. Y en este caso nos interesa muy bien ver los cambios que existen desde el defecto de continuidad de la piel, donde vemos las áreas de engrosamiento que existen, así como la reticulación adyacente al defecto de continuidad. Cuando evaluamos esto en la secuencia T2, con saturación de grasa resalta el proceso inflamatorio debido a la hiperintensidad por el líquido del edema y el líquido dentro de la colección, en este caso dentro del conducto, que va a comunicar la región del defecto de continuidad de la piel hacia el sitio donde se encuentra la colección que está drenando el líquido que sale, ya sea sangre, pus, líquido seromático, etc. Aquí vemos muy bien el trayecto y vemos muy bien cómo se introduce en la región que correspondería a la región perianal. En este caso podemos distinguir muy bien aquí los cambios inflamatorios relacionados con el ligamento recto sacro. Y podemos ver muy bien también la región de las estructuras del canal anal quirúrgico, de tal forma que podemos ver que la colección se encuentra adyacente a lo que sería el ligamento recto sacro y por detrás de lo que sería el canal anal quirúrgico, sin observar conexiones con estas estructuras. En la evaluación con la secuencia T2, como decíamos, aquí se ve muy bien ya la región que correspondería con el ligamento recto sacro. Vemos muy bien la pared de lo que correspondería al recto y la región del canal anal quirúrgico. Y vemos muy bien también la región que correspondería con el músculo elevador del ano, donde se encuentra la colección. Y donde en la secuencia con saturación de grasa vemos que existe el defecto de continuidad. En la región que correspondería con el AS, púbocoxigio. Aquí se ve mejor. Podemos ver muy bien la colección. Y podemos ver muy bien el defecto de continuidad que existe en la región del músculo elevador del ano, en el AS que correspondería con la inserción entre el coxis. Y la región del pubis, o sea, el AS, púbocoxigio. Podemos evaluar muy bien la colección que se está drenando y el conducto que comunica con el defecto de continuidad en la piel. Aquí lo vemos con una reconstrucción. En la secuencia T2 con saturación de grasa, simplemente con un engrosamiento de la máxima intensidad de proyección, que nos daría una evaluación en varios planos. Entonces, en estos casos de la evaluación de fístulas, en este caso no es una fístula anal, es una fístula perianal. La resonancia magnética puede sustituir de una forma muy eficiente las fístulografías que utilizábamos antes, e incluso la fístulografía por tomografía, ya que la resolución para evaluar la afectación de las estructuras que hay que entrar a reparar es mucho mejor. Y eso le garantiza al cirujano una mejor anatomía para una mejor reparación, ya que debemos de recordar que una de las principales causas de fallo en la cirugía es la dificultad anatómica, mejor dicho, la dificultad de la técnica para lograr reparar las estructuras que están afectadas por la fístula.